buenas noches y bienvenidos a nuestro segundo día del evento donde bueno estamos impartiendo bastante conocimiento a nuestra comunidad de mantenimiento y hoy en relación a ese tipo de contenidos le venimos a traer algo súper interesante pero antes que todo quiero presentarme mi nombre es jan rosales y soy ingeniero mecánico y también manager de contenido técnico aquí en fractal y al día de hoy le vamos a traer una pequeña presentación sobre lo que son las estrategias para la selección de kpis en 11 meses que vamos a ver hoy bueno vamos a ver cómo vamos a llevar esas métricas esos kpis que tantos necesitamos vamos a pasar por una fase de selección y como un cms un sistema de gestión de mantenimiento nos ayuda a establecer o a visualizar esos indicadores de mantenimiento y así poderlos visualizarlos para entender qué es lo que está pasando en nuestros procesos pero primero que nada voy a presentarme como ya mencioné anteriormente mi nombre es jan rosales yo soy ingeniero mecánico y manager de contenido técnico aquí en fractal y para hablar un poco de mí aparte de ser ingeniero mecánico estudió un poco también lo que era diseño de máquinas agrícolas pero muy importante es que durante seis años yo tuve la experiencia de trabajar en una compañía que trabajaba con centros de mecanizados ya sean tornos fresadoras y estuve muy de cerca en lo que es la fase de producción de calidad y muy importante también la parte de mantenimiento de estos activos y bueno también vengo de dos años de experiencia en lo que es el trabajo de marketing de producto y creación de contenido técnico para toda la comunidad de mantenimiento entonces ustedes ya pueden ver nuestro en nuestra página web de fractal que hemos desarrollado un blog inclusive una manteni pedia para que ustedes se puedan nutrir de todo ese conocimiento y bueno para comenzar yo quería mencionar lo que era la importancia de los capes en la gestión del mantenimiento entonces nosotros debemos pensar que los indicadores claves de desempeño son la puerta de entrada al mantenimiento de clase mundial y como nosotros llegamos al mantenimiento de clase mundial bueno estableciendo indicadores que nos permitan monitorear todos nuestros procesos y aún más hacerle seguimiento porque detrás de toda esa mejora continua detrás de que todos nuestros equipos funcionen bien está esa clave todo todas esas semillas que se va sembrando nos va a llevar hacia un mantenimiento de clase mundial que es una especie de benchmark y cumplimiento de los estándares internacionales entonces por ejemplo si yo tengo un mantenimiento preventivo mayor al 50 por ciento si todas mis si la mayoría de mis actividades son planificadas y yo tengo un mantenimiento correctivo por debajo del 10 por ciento y mi eficiencia de general de mis equipos está sobre el 85 por ciento mi mantenimiento va a ser de clase mundial y yo estoy cumpliendo con con los estándares internacionales y muy importante estoy dentro del benchmark de otras empresas y también obviamente tener indicadores nos permite optimizar los recursos optimizar la forma en que estos recursos van dirigidos hacia nuestro departamento de mantenimiento y esto como consecuencia pues puede aumentar las ganancias dentro de la organización mediante la reducción de costos yo puedo ver más beneficio más ganancias sobre mí sobre lo que es mi ganancia neta y como mencionamos al inicio aquí estamos introduciendo lo que es el sistema de gestión de mantenimiento lo que es un cms entonces cuando hablamos de indicadores en muchos conocemos o en muchas empresas y no está mal que lo diga se manejan de forma manual se hace se hace un se recogen todo lo que eran las órdenes de trabajo los planes de mantenimiento se analizan y a partir de esos datos nosotros podemos crear en planillas de excel o manual nosotros podemos hacer los cálculos de los indicadores qué pasa con esto que todos esos cálculos son manuales pueden ser tediosos podemos inducir errores a errores y un cms lo que hace es que elimina el cálculo manual de los capes porque simplemente cuando el usuario introduce la data en el en el cm es el sistema lo calcula automáticamente y ya vamos a ver cómo es que se introduce esa data porque no es simplemente que el usuario la va a introducir la va a introducir manualmente esto también evita retrasos en la generación de informes vemos muchos sistemas por ejemplo el de nosotros el fractal one tiene una módulo donde ustedes pueden ver visualizar de forma muy práctica los indicadores mtbf mttr entonces es importante que los que en la generación de los informes el gerente de mantenimiento no pierda mucho tiempo otra cosa muy importante de los capes dentro de un cm es que yo puedo comparar entre activos por ejemplo si yo tengo un motor o una bomba en una línea y lo quiero comparar con el motor de una bomba de una línea b que hacen lo mismo y prácticamente funcionan en dentro del mismo modo de operación yo puedo comparar a través de los capes a través del mtbf mttr disponibilidad confiabilidad por ejemplo con esos indicadores cuál equipo está trabajando mejor y en cuál me debería focar para que ese otro equipo aumente el rendimiento al mismo nivel del que está el otro entonces es muy importante con los capes tú puedes comparar entre activos otra cosa importante y aquí es donde vamos cuando cuando yo hablo de que de que el usuario no va a tener que introducir manualmente los datos es porque existe una vinculación automática de las en la generación de indicadores con los con otras áreas con otros módulos de mantenimiento con otros tipos de datos por ejemplo en una orden de trabajo en el historial de activos cuando se registra un activo ustedes automáticamente o algunos sistemas piden introducir la ventana de operación de ese equipo si va a trabajar de lunes a viernes entonces cada vez que ocurra una incidencia y ese equipo esté en un estatus de parada no programado parada preventiva eso automáticamente el sistema lo lee como como un dato que puede servir para el cálculo de los indicadores por ejemplo el tiempo medio de respuesta desde que surge una alerta hasta que yo comienzo la orden de trabajo eso también es un tiempo que es usado para el cálculo de los indicadores otro dato importante el tiempo en que se inicia una orden de trabajo hasta que se finaliza una orden de trabajo eso también es importante y todos esos datos hacen parte de lo que es el cálculo al final de los indicadores entonces qué es lo que nos trae un cms cms nos ayuda en la colecta de datos y prácticamente esa colecta de datos la hace el usuario luego el sistema lo organiza con nuestra ayuda porque por ejemplo nosotros también podemos filtrar esos capes o esos datos por tiempo específicamente por una por una ventana de tiempo y nosotros podemos tener indicadores basados en seis meses o en un año o en tres meses también podemos filtrar por equipos entonces ese sistema nos permite la organización de esos datos luego viene el cálculo automático muchos sistemas obviamente están desarrollados para hacer cálculos automáticos tienen mucha mucha matemática mucho algoritmo mucha estadística y nos permite calcular esos indicadores de forma precisa algo que ya hablamos en la visualización con un sistema de cms vamos a tener una visualización en macro de cómo están yendo los indicadores de nuestra empresa de nuestros equipos y eso al final nos va a permitir hacer una muy buena toma de decisiones en cuanto en cuanto a cómo están yendo las operaciones en nuestra empresa entonces un indicador clave de desempeño es simplemente son métricas que se utilizan para llevar el rendimiento y la eficiencia de mis equipos de mis procesos ver qué tan efectivo también está siendo el mantenimiento de mi equipo de técnicos hacia esos equipos entonces básicamente son son datos cuantitativos que yo necesito recolectar de los de los equipos y de mi proceso para saber hacia dónde están yendo mis objetivos y las metas que yo me establecí al inicio cuando fueron establecidos esos órganos esos indicadores entonces esos objetivos son establecidos por un equipo de trabajo por una empresa y debemos saber si esos indicadores están yendo nos están llevando hacia la hacia la hacia nosotros nuestros objetivos y otra parte muy importante es que los indicadores nos permiten monitorear la salud de nuestros activos básicamente por ejemplo el mtv de nos permite monitorear que tan saludable que tan eficiente están trabajando nuestros equipos y también eso nos permite enfocar todos nuestros recursos hacia esos equipos que realmente necesitan de mayor vigilancia por ejemplo necesitan de monitoreo online para para evitar que esas fallas sigan generando costos dentro de nuestra organización existen los tipos de capes entonces es básicamente existen como pueden ver en pantalla los los capes de eficiencia entonces dentro de estos capes tenemos el mtvf que es el tiempo medio entre las fallas que es básicamente el tiempo en que mi equipo falló y es hasta que él vuelve a fallar entonces prácticamente es el tiempo en el que él está en actividad pero también el tiempo en el que está en el que él puede estar en parada no planificada por una correctiva entonces este tiempo nos dice este cómo ha sido el historial de funcionamiento de nuestro equipo también está la disponibilidad que es un porcentaje muy importante para saber qué tan qué tan disponible ha estado nuestro equipo dentro de nuestro proceso también está el mtvr que básicamente es el tiempo en que el equipo de trabajo se demora en reparar un equipo y eso tiene mucha incidencia también porque mide la eficiencia del equipo en cuanto a qué tan buena fue esa reparación y qué está y qué tan buena fue para que el equipo no siga teniendo una frecuencia de fallas muy alta luego tenemos los capes de efectividad que por ejemplo tenemos el mtta el backlog el por ejemplo el tiempo promedio de finalización de las órdenes de trabajo también el indicador de confiabilidad entonces por ejemplo el mtta por ejemplo sucedió una falla entonces qué tan efectivo es mi equipo de trabajo para organizar todo lo que son los materiales todo lo que son los permisos para actuar de lleno en ese equipo en un tiempo que sea lo menos posible entonces el tiempo de respuesta también es importante qué tan efectivo es mi equipo de trabajo haciendo su planificación semanual de las actividades de mantenimiento cuanto que cuál es el tiempo que el promedio de todas las órdenes de trabajo que se hace el equipo de trabajo cuál es el tiempo promedio de que mide la efectividad de todo el equipo y obviamente la confiabilidad que es un que es un término un dato a futuro de por ejemplo en tres meses basado en una tasa de fallas en el historial del equipo yo puedo predecir por ejemplo dentro de tres o seis meses o de cualquier periodo de tiempo determinado cuánto mi equipo va a estar disponible dentro de mi proceso productivo luego tenemos los capes de cumplimiento entonces por ejemplo tenemos el oe que prácticamente es una una métrica que para llegar ahí yo tengo que cumplir ciertos estándares de calidad de rendimiento y de disponibilidad para que ese valor esté encima del 85% es otro cap de cumplimiento por ejemplo puede ser la calificación promedio de las órdenes de trabajo que quiere decir eso que tan que también las órdenes de trabajo fueron llenadas y fueron especificadas correctamente con su con los artículos de inventario con sus responsables que tengan los tiempos bien marcados descripción lo máximo posible de las tareas que plan de qué plan de tareas se usó sus tareas también todo eso tiene que estar bien detallado y además con su firma para que una orden de trabajo sea bien calificada y recordemos que algunos de estos datos que llenamos en las órdenes de trabajo tienen incidencia también dentro de los indicadores de mantenimiento y también por ejemplo hay otra métrica de cumplimiento que podemos traer aquí que es el porcentaje de órdenes de trabajo finalizadas porque podemos tener órdenes de trabajo iniciadas podemos tener órdenes de trabajo en progreso y la finalizada entonces siempre importante saber cuál es el porcentaje que tenemos de de órdenes de trabajo ya concluidas sobre en general sobre las que fueron creadas en general y bueno aquí venimos a una parte muy importante que es lo que es la selección de esos capes porque como sabemos las empresas pueden variar mucho los procesos pueden variar mucho y algo que es importante que tengan en consideración es que no todas las empresas van a usar los mismos indicadores entonces es importante tener eso en cuenta porque existe un número grande de indicadores de mantenimiento indicadores de operación que están disponibles sin embargo si una empresa se es si un equipo de mantenimiento un departamento de mantenimiento llega a establecer una gran cantidad de indicadores que tal vez no resulte nada para la empresa que se crearon sin ningún objetivo eso puede resultar muy confuso y puede llevar a lecturas incorrectas de hacia dónde está yendo la productividad de la empresa entonces si si los objetivos y la estrategia no están bien definidos estos indicadores no van a servir de nada entonces los indicadores no se deben establecer de una forma aleatoria y si bajo una estrategia muy bien definida y algo muy importante definirlas con las personas correctas entonces antes de crear los indicadores importante involucrar a los gerentes más que todo a los supervisores de mantenimiento también a los técnicos porque son quienes conocen el proceso de el proceso de la empresa y entonces aquí es donde vamos al tipo de organización inicialmente que es realmente entender cuáles son las necesidades entre la empresa o las áreas de mantenimiento por ejemplo cuáles son las necesidades que se hay que que hay que cubrir y cómo esos indicadores nos puede nos puede ayudar también están los objetivos y metas que es comprender lo que se quiere lograr y cómo se espera que los kpis reflejen el progreso hacia esos objetivos y por último tenemos la disponibilidad de los datos evaluar 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 si la organización tiene la capacidad de recopilar esos datos si se tienen los recursos humanos los recursos tecnológicos para recopilar esos datos necesarios para para medir estos indicadores y dentro de esa parte la selección de los kpis aquí yo traigo lo que son los seis pasos para establecer los kpis dentro de una organización cualquier organización que sea estos pasos son son muy importantes llevarlos a consideración entonces el primero de ellos es definir los objetivos y metas claras ya hablamos de ello hacia qué queremos lograr como como organización para para llegar hacia para llegar a un objetivo en específico y como esos kpis nos van a ayudar otra cosa importante es identificar áreas críticas por ejemplo existen áreas dentro del proceso que no se pueden parar que no se pueden detener o por mucho tiempo entonces yo necesito identificar esas áreas y si es posible establecer estrategias e implementar tecnologías que me permitan tener constantemente monitoreado esas áreas y eso también me permite hacer lecturas para para determinar los indicadores y ver que todo está funcionando correctamente luego tenemos involucrar las partes interesadas ya hablamos de involucrar a que todo el mundo esté en la misma página de que estén de acuerdo que esos son los indicadores correctos luego identificar la fuente de datos obviamente cada proceso y cada activo puede tener parámetros diferentes que nos pueden ayudar a entender mejor el proceso y esos datos nos pueden ayudar a crear nuestras variables a nuestro nuestros indicadores y dentro de esto viene lo que en sí la selección de los de los de los indicadores de mantenimiento y aquí yo traigo una metodología que ampliamente conocida que es aplicar la filosofía smart que habla de que para que un indicador de mantenimiento debe ser específico medible que debe ser alcanzable que debe ser relevante y que debe estar enmarcado dentro de un periodo de tiempo para poder estudiarlo y luego tenemos lo que es la implementar la tecnología necesaria en implementar la tecnología necesaria para medir indicadores de mantenimiento es lo que ya venimos hablando que un sistema de gestión de mantenimiento nos puede ayudar muchísimo a lo que es la recolección de datos y a visualizarlos de forma correcta para tomar una buena decisión y aquí es lo que yo hablaba vamos a hablar un poquito más a detalle de lo que es la filosofía smart entonces en primer lugar la filosofía habla de que el de que este indicador debe ser específico es importante definir los kpis de manera muy clara para evitar ambigüedades y garantizar de que todos están que todos comprendan lo que están midiendo entonces también aquí es importante como ya hablamos anteriormente en qué área yo necesito medir estos indicadores en qué proceso yo realmente necesito establecer estos indicadores para ver cómo 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 podemos mejorarlo otra parte es que éste sea medible entonces cuando hablamos de medibles este este estos datos deben ser este indicador debe ser cuantitativo y basarse en datos concretos que se puedan recolectar de manera precisa luego hablamos de que sea alcanzable cualquier meta aunque sea cualquier indicador tiene que ser alcanzable obviamente va a ser difícil alcanzar ese indicador porque necesita de mucho trabajo y de que todo funcione correctamente pero esto debe ser alcanzable y realista y también debe ser diseñados para aprovechar al máximo los recursos y las capacidades disponibles que se tienen dentro de una organización de la organización tiene que parar y pensar un momento en qué tecnologías yo tengo disponibles en qué puedo que personal puedo usar específicamente para para yo hacer toda esta recolección de estudio de los datos otra cosa que también se menciona anteriormente es que estos datos deben ser relevantes y si son relevantes es importante que sean vinculados a los procesos más críticos los procesos que yo quiero que que los estándares de calidad y de funcionamiento nunca caigan y finalmente tenemos lo que es el tiempo que el nos dice que los kpi deben tener su marco temporal bien definido para su definición entonces aquí es muy importante que cuando se establezcan las metas y los indicadores volver a analizarlos dentro de tres meses seis meses o un año entonces eso ya nos dice que se necesita un tiempo una un límite de tiempo para poder medirlos y bueno aquí viene algo muy importante porque establecerlos y tenerlos en un cms no no significa que el sistema siempre me va a dar o sea que siempre va a ser los indicadores correctos que todo va a parecer bonito que todo que todo va a ser ideal no una vez que se introduzcan lo que ya se tenga definido cuáles son los indicadores y ya se tengan definidos dentro del sistema gestión de mantenimiento pues simplemente hay que hacerles un seguimiento entonces un seguimiento que quiere decir este seguimiento hacer un registro correcto de los activos mantener la data de los activos actualizada importante por ejemplo integrar esto estos este sistemas mms con sistemas de detección de falla como monitoreo online o por ejemplo crear un equipo de rutas de inspección que me permita estar monitoreando mis equipos cada cierta frecuencia y así ante cualquier alerta yo pueda crear una solicitud que esa solicitud después se convierta una orden de trabajo yo pueda intervenir correctamente mi equipo y todo eso hace parte de la construcción de mis indicadores también el registro de inicio y final de las órdenes de trabajo y obviamente también el llenado correcto de de estas tareas entonces toda actividad que se hace dentro del cms toda todo dato que se ingresa a él va direccionado hacia un único objetivo que es que cuando yo entre a mi sistema de al módulo de indicadores de de performance o también ya sea indicadores de financieros yo pueda ver datos reales de mis equipos y eso sólo se consigue cuando el sistema es muy bien usado por eso es muy importante también que las personas que estén involucradas en esto estén bien capacitadas en el uso del sistema y que sepan la importancia de lo que es llenar de lo que es introducir datos correctamente y algo que quería traerles aquí también en este evento en este webinar es que nuestro equipo de fractal nuestros nuestros equipos de ingenieros de mantenimiento también junto con el equipo de marketing con el equipo de costumers hemos creado unas especies de calculadoras entonces aquí en el chat le vamos a enviar el link de link para nuestra página de calculadoras donde ustedes podrán usar todos estos recursos hay calculadoras de mttr de mtbf calculadora de disponibilidad calculadora de confiabilidad de backlog de costos de mantenimiento entonces ustedes pueden entrar allí dar una mirada dar una mirada de de cómo pueden calcular esos indicadores inclusive pueden calcular sus indicadores usando nuestras calculadoras y estoy seguro que les va a gustar porque un recurso muy importante que ustedes pueden usar y es un recurso que fue construido con con toda la con todo el cariño para nuestra comunidad para que ustedes hagan uso y abuso de ellas entonces hago un llamado para que ingresen en nuestro link y usen nuestras calculadoras y cualquier cosa que que necesite mejoras algún algún indicador que ustedes quieran conocer o que nosotros que ustedes quieran que nosotros hagamos para ustedes pueden escribirme a mi a mi correo electrónico y decirle mira ya necesito me gustaría tener una calculadora de de roi por ejemplo entonces nosotros la podemos crear para ustedes y estoy seguro que ustedes van a hacer uso un uso correcto un buen uso de ellas y eso es lo importante hacer contenido redirigido a nuestra comunidad de mantenimiento entonces eso era todo crear las gracias a al equipo fractal también puedo por invitarme a ser parte de de este de este evento tan importante como es el héroes de mantenimiento en su segunda edición y bueno ante cualquier pregunta ayuda que necesiten ya tienen mi correo electrónico y estoy abierto a cualquier tipo de discusión muchísimas gracias a ti por aceptar nuestra invitación siempre es un placer tenerte aquí bueno tenemos a la gente muy emocionada escribiendo haciendo muchas preguntas dando muchas felicitaciones todos se van contentos con la información que nos ha brinda entonces si quieres pasamos a la ronda de preguntas y respuestas mira tenemos una primera pregunta de asael briseño y él nos dice qué forma de utilizar para él el mta de mi equipo solamente es puro promedio bueno esa respuesta creo que la respondió también un usuario dentro una asistente dentro del chat creo que la vi yo creo que se refiere al mtta que es el tiempo medio de respuesta desde que sucede una falla hasta que esta falla es atendida o sea ya cuando por ejemplo se abre una orden de trabajo entonces este tiempo es muy importante y por ejemplo en los sistemas mms es prácticamente él si calcula un promedio de de todas esas respuestas desde que sucede la falla en cualquier activo en cualquier activo en un activo en específico hasta que esté resolvida a través de cuando se ya se comienza una orden de trabajo entonces aquí en este tiempo es importante en algunos procesos medirlo porque aquí se toma en cuenta mucho en cuanto a la disponibilidad de los recursos ya sea de inventario ya sea de humanos si el equipo realmente se puede atender en ese momento entonces es un capa y muy importante buenísimo mira aquí patricia arenas también nos pregunta cómo se puede configurar los capa y de mantenimiento en 11 mms o esta pregunta está muy buena porque en realidad no esté no hay una fórmula mágica para eso realmente los sistemas de mms traen unos capa y por defecto como son el mtbf el mt tr disponibilidad confiabilidad porque ya están probados que son muy útiles para diferentes tipos de industrias entonces antes de configurar esos capa y es en 11 mms se tiene que tener en cuenta cuál es el tipo de industria y también en esa fase de implementación hablar con el proveedor de del sistema de ver cómo se puede hacer las configuraciones específicas para los países de mantenimiento que la organización tenga por ejemplo nosotros tenemos un módulo que se llama fractal vi hay que prácticamente es una herramienta muy muy importante en nuestro sistema donde ustedes pueden crear gráficos y cuando hablamos de crear gráficos pueden crear gráficos interactivos donde ustedes puedan realmente ver métricas de mantenimiento que ustedes mismos pueden crear dentro del sistema entonces básicamente si ahorita muchos sistemas como como el fractal one vienen vienen diseñados y creados para que sean flexibles en cuanto a la creación de los capes de acuerdo a las necesidades de las empresas buenísimo es muy importante la adaptabilidad y en este caso con este tipo de software cierto ahora vamos con una pregunta aquí tenemos dos preguntas que nos hace de carolina rosal ella nos pregunta es conveniente tener muchos capes existe un máximo recomendado la verdad tener muchos capes no nos dice nada realmente cuando se tienen muchos capes se puede ser muy redundante en cuanto y realmente esto no pueden traer pueden traer resultados muy negativos en cuanto hacia a donde hacia donde la organización está yendo entonces no quiere decir que porque yo tenga muchos capes yo estoy haciendo una correcta medición de mi proceso de mi proceso productivo no es porque también crear capes es algo que le cuesta a la empresa entonces es importante tener los capes específicos cuando los capes necesarios que el equipo de mantenimiento junto con los gerentes decidan que son necesarios para monitorear los procesos entonces no existe ni un máximo ni un mínimo es simplemente dentro del conocimiento de la organización por parte de los que están involucrados en establece en crear y establecer los capes que ellos deben definir los tipos de capes y también el número necesario pero no existe un máximo ni un mínimo y también tener muchos es puede ser redundante y costoso entonces es muy importante ser asertivos en la cantidad de capes que realicemos en la planificación que lleva la empresa tenemos otra otra preguntita por acá de gustavo guerrero él nos pregunta si los capes tienen un costo creo que estabas hablando precisamente de eso sí sí por supuesto los capes aparte de qué se tiene que reunir un equipo de trabajo es tiempo también para seguir unos capes de manera efectiva tienes que implementar algún tipo de sistema donde tú los puedas monitorear entonces ya también para recoger datos es importante eso tiene un costo entonces por ejemplo cuando hablamos de recoger datos hablamos de sensores esos sensores de alguna manera tienen que integrados a una plataforma entonces obviamente si medir los procesos tiene su costo y monitorearlos también buenísimo ya de verdad nuevamente te extendemos las gracias por estar aquí por acompañarnos el día de hoy pues nos vamos todos contentos con con tu ponencia que fue espectacular así que muchísimas gracias a la audiencia bueno le decimos que ya han se ha puesto la orden cualquier pregunta que tengan lo puedes contactar a través de su correo electrónico así que si te quieres despedir ya sí sí la verdad es un placer estar aquí participando en este en esta segunda edición del del congreso de aéreos de mantenimiento para mí es un placer y bueno ya saben como dijo mi compañera igna estoy a la disposición de toda la comunidad y estén pendiente porque se vienen también cosas muy buenas